¿Cuáles son más o menos el número oficial? Hay más o menos 40 edificios de colapsado en toda la ciudad. Hay mil edificios que no pueden ser usados como edificios. Bueno, hay mucha gente que está en la calle, hay mucha gente que no sabe si puede o no volver a su casa porque no hay quien le diga, ¿no? Y evidentemente una siempre quiere volver, quiere entrar, ver si puede sacar sus cosas, pero eso pues pone las vidas en riesgo y pues las autoridades de por sí no son competentes. After the earthquake happened, the general response was to go to the most affected areas. There was no immediate response by the government, it was a civil society, and since the earthquake in 85, it has been always civil society, the one going to sites and start aid, especially removing all the debris from the area. Las brigadas autónomas aquí en La Mártires surgieron un poco como de la inquietud de todas y todos por preguntarnos, bueno, ¿qué vamos a hacer, no? En un primer momento abrimos el centro de acopio aquí en el taller y como que nos apoyamos más en la parte de verificar la información. O sea, porque era una cantidad, así un bombardeo de mensajes verdaderos, falsos, unos que ya habían pasado, otros que no. Entonces, se concentraban acá los recursos y desde aquí salían brigadas de ciclistas para entregarlas en los lugares en los que eran necesarios, ya fueran centros, digamos, albergues o zonas de derrumbe o de edificios dañados. Volvían, daban un informe de cómo estaba la situación o nos marcaban desde ahí si necesita otra cosa, si eran cosas más pesadas. De pronto las podíamos mover en un coche o venían motociclistas que también estaban como apoyando a mover, por ejemplo, insulina, ¿no? Unos repartidores de tacos que me ayudaron a montar en la casa de la moto una hielera de insulina. Después de que la sociedad civil empezó a trabajar en estos sitios, el gobierno también envió fuerzas especiales, pero eso incluyó los grupos militares, los grupos de policía y algunos equipos de ingeniería. Pero el sentimiento fue que no estaban realmente intentando ayudar a salvar vidas, sino que, en general, controlaban la situación en todos los sitios. El jueves en la noche ya parecía como que las necesidades de acopio estaban más o menos satisfechas, ¿no? Lo que empezamos a plantear era qué más podíamos hacer para ayudar o qué seguía. Esta energía que se concentró acá en la Mártires fue las brigadas de documentación que consisten en entrevistar a las personas que fueron afectadas por el sismo. Hicimos un guión de preguntas para ir a preguntarles desde cómo estaban, cómo estaba su casa, de qué necesitaban y también cómo había sido su interacción con las autoridades. Cuando decidimos dejar de funcionar como centro de acopio, empezamos a trabajar en, bueno, esto es una cosa a largo plazo, entonces tenemos como varios ejes de trabajo ahorita como brigadas, cargándonos un poco más la mano en lo que hacemos, que es gráfica, ¿no? Y también buscar los modos de apoyar con lo que realmente sabemos hacer, ¿no? Más allá del momento de emergencia, ¿no? Y de la inmediatez y la coyuntura. Entonces, pues, tenemos varias asambleas y ahí vamos como viendo cómo va avanzando la cosa, en qué podemos apoyar, en esto de hacer como un censo de gente damnificada, ¿no? Y que en campamentos donde se necesitan cosas, pues, si todavía estamos en capacidad, las llevamos. Entonces, es imposible para una sola grupo para organizar. Por ejemplo, hay colaboración necesaria entre los grupos, para poder comprar herramientas y herramientas para enviar a Oaxaca. Las personas organizaron cómo se necesitan las listas, lo que necesitan, y luego otros grupos están en charge de encontrar cuál era la mejor manera de transportar todas estas cosas. Así que, en general, fue un grupo muy específico que se especializó en una parte del proceso. Y luego, ha ayudado mucho la organización anterior, ¿no? Sabiendo cuáles grupos autónomos trabajaban en Oaxaca. Así que esas fueron realmente importantes conexiones para hacer. Nunca nos estorbamos, nunca tuvimos que decir, a ver, no, tú haces esto, tú ponte acá. Como de nadie realmente te tiene que decir qué hacer, ¿no? Que eso también fue muy chingón.